A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como Socios 3.0. Con un abono mensual, permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en nuestro sitio, enperspectiva.net barra socios. 20 colegios de barrios populares y pequeñas localidades del interior, con unos 3.700 alumnos, integran hoy la Fundación Sofía. Esta fundación, que impulsa la Iglesia Católica desde el año 2014, tiene como faro la innovación educativa. El aprendizaje en base a proyectos o el método Singapur para enseñar matemáticas son algunos de los aspectos que está implementando. Entre ellos, destaca el método Sofía, que propone una variante de fondo al aprendizaje de la lectoescritura y que fue desarrollado en conjunto con los departamentos de Educación y el de Neurocognición de la Universidad Católica del Uruguay. ¿Les parece si conocemos más en profundidad este método? Para eso están hoy con nosotros Verónica Trías, directora pedagógica de la Fundación Sofía, y Ariel Cuadro, director del Departamento de Neurocognición de la Universidad Católica. A los dos, un gusto, bienvenidos. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver, comencemos por un aspecto general. Fundación Sofía tiene unos años ya, yo decía 2014, pero sin embargo quizás no todos los oyentes la tienen presente. ¿Cómo surge la Fundación Sofía? Bien, la Fundación Sofía surge, la idea surge en el 2014 y el funcionamiento comienza así, en el 2015, a raíz de que, bueno, estaban cerrando un montón de colegios católicos, y bueno, un poco el cardenal con visión dijo, no se cierna ningún colegio católico más, hagamos algo. El cardenal Daniel Sturla. El cardenal Daniel Sturla, exactamente. Y bueno, un poco la idea era, con algunos colegios que se acercaron un poco, manifestaron una preocupación o de un cierre, igual está bueno recalcar que todos los colegios que se acercan a Fundación tienen distintas realidades y se acercan a Fundación por distintas realidades. Comunidades religiosas que, bueno, que quedan muy poquitas hermanas y, bueno, y ya no tienen la fuerza como para llevarle a un colegio. Pero principalmente tenemos colegios que sí, que su fragilidad económica hace que necesiten algún tipo de apoyo, no solamente en lo económico, pero eso siempre es lo fundante, sino en todo lo que es la propuesta del colegio, ¿no? Entonces, bueno, la Fundación surge para acompañar desde el punto de vista económico, académico y pastoral a los colegios católicos, que bueno, que manifiesten su interés. Ahí está. Así que tiene como esas tres grandes patas, ¿no? Una de ellas es lo que yo decía y resaltaba de la innovación educativa, ¿no? Pero, a ver, antes de eso, ¿qué rol juega entonces lo católico dentro de la Fundación? Bueno, es el sello de todos los colegios que entran, ¿verdad? Como te decía, colegios... En un principio comenzamos con colegios en Montevideo, comenzaron siendo cuatro, hoy somos 20. Y bueno, desde el año 2017, 16, surgen colegios en el interior, manifestaron como el interés de poder entrar colegios en el interior. Entonces, bueno, ahí cada diócesis, se habla primero con cada diócesis y desde ahí los colegios un poco... Se estudia la realidad de cada colegio y desde allí se ve un poco qué intervención, qué acompañamiento se le puede dar al colegio. Decíamos, volviendo al tema de lo que es la innovación educativa, el acento en la innovación pedagógica. Tienen incluso un centro de innovación pedagógica. Exacto. Está ubicado en el cerrito, ¿no? Exacto. Un poco la idea es, en lo que tiene que ver con educación, a veces tenemos esto de que todo lo que uno tiene para ofrecer, a veces tiene un costo. A veces los maestros no tenemos, los docentes no tenemos dónde formarnos. Entonces, bueno, desde el centro de innovación pedagógica lo que se trata es ofrecer cursos para el que quiera, no solamente dentro de la fundación. Entonces, bueno, como la gratuidad también un poco de compartir el conocimiento y súper fructífero ha sido la gente que se ha acercado, gente de CAIFS de la zona, de escuelas públicas. Esto no es solamente, la fundación no es solamente para adentro, ¿no? Bueno, es como una apertura a la comunidad y compartir el conocimiento, que bueno, maravilloso. ¿Cómo han trabajado concretamente en el centro? Más allá de esos aspectos generales, a ver, en el día a día, ¿qué es lo que implica? El centro, el día de hoy, lo que hace es ofrecer cursos cortos, capaz que por ahora vienen siendo jornadas, algunos así han sido de sábado a sábado. Entonces, bueno, tiene un calendario y desde ahí, bueno, distintas propuestas para distintos destinatarios. Desde el aprendizaje de la lectura, desde planificación a nivel inicial, bueno, un montón de temáticas que hacen a la educación. Y bueno, por ahora viene siendo eso, en un futuro será de investigación y bueno, será como más fuerte. Pero por ahora vienen siendo cursos gratuitos para quien se quiera acercarse. Dijimos, hay unos 20 colegios que integran hoy la fundación como tal. Hay 5 que están aplicando los métodos, digamos, de innovadores, podemos decir así. Ustedes ponen el acento en algunos aspectos dentro de lo que están haciendo como innovación. Primero, un foco importante en el inglés, ¿no? Exacto. Los colegios tienen un foco importante en el inglés. En verdad, nosotros tenemos, en toda la fundación tratamos de que la propuesta sea la misma. Nosotros buscamos que, seas del barrio que seas, estés donde estés, el niño tenga, el niño del adolescente, porque también tenemos colegios que tienen hasta bachillerato, pueda tener las mismas oportunidades. Entonces, chicos, tenemos colegios en El Borro, tenemos colegios en Malvin, tenemos colegios, un colegio en Rivera, ¿no? Bueno, por todas partes. Entonces, todas las propuestas tratamos de que estén en todos los colegios. Algunas de ellas las vamos como piloteando en algunos como para ver un poco cómo nos resultan, ajustarla y desde ahí volcarla al resto. El tema del inglés, como te decía hoy, cuando uno entra a un colegio, primero hace un estudio a todo nivel, ¿verdad? También desde lo pedagógico. Entonces, bueno, se estudia también cuántas horas de inglés, cuántas horas de un montón de cosas se les da a los niños. ¿Cuál es la propuesta que se le da al niño? Y en función de eso un poco se reformula. La mayoría de los colegios que entran, el tema del inglés, tienen una horita por semana, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vemos que eso no es suficiente. Y, bueno, con International House un poco nos asociamos y se hace una propuesta. El colegio que tiene menos cantidad de horas en inglés tiene cuatro horas de cuarenta minutos, ponele tres horas por semana de inglés, por lo menos, hasta colegios que tienen hasta ocho horas de inglés, ¿no? Entonces, siempre viendo la realidad de cada colegio, porque hay colegios que son todo el día, hay colegios que son de cuatro horas, entonces, bueno, ahí puede variar. Y eso es uno de los énfasis que nosotros queremos hacer. El tema del inglés, bueno, te abre puertas de todo tipo, ¿no? Después está el método Singapur, que lo tenemos en todos los colegios, que un poco lo que busca es que el aprendizaje de la matemática sea mucho más afable para el niño, no sea memorística, que puedan tener herramientas para poder enfrentarse a cualquier situación que involucre la matemática, ¿verdad? O sea, la matemática está en todas partes. Y a veces, de repente, cuando nosotros éramos chicos, había mucha cosa que era de memoria. Sin duda que la memoria juega un papel clave y vital en la vida de cualquier ser humano. Pero bueno, en la matemática a veces se hace medio tedioso. Y bueno, este método Singapur nos viene dando muchísimo resultado. Hicimos ahora hace poco una evaluación de colegios que recién lo estaban empezando a aplicar. O sea, que los niños que tenían un barniz de lo que era esto, o sea, esta nueva forma de encargar la matemática y colegios que ya hace rato que lo vienen aplicando, tres años. Y los resultados son súper favorables. Los niños que están en los niveles más altos son los que tienen el método Singapur hace más tiempo. Y después, bueno, tenemos algunas otras innovaciones que un poco apoyan a Nortes que tenemos, ¿no? El tema de la lectura. Nosotros cuando entramos a un colegio, siempre le hacemos como ese diagnóstico con un test que un poco está avalado por la Universidad Católica, que nos permite saber en qué nivel de comprensión lectora están los niños. La eficacia en su comprensión lectora, ¿verdad? Entonces, con todas esas herramientas, uno después puede ir y proponer al colegio otro montón de batería de cosas para que los colegios puedan mejorar. Otra de las cosas que tenemos es, usamos unos libros que se llama Bambú Lector, que lo que hacen es que el chiquilín termina el año y leyó tres libros acompañados por una guía. Entonces, el docente tiene herramientas para encarar la lectura, ¿no? Sabiendo que la lectura es la entrada de todo el conocimiento. Bueno, un poco eso. Y ahora dijimos, bueno, así como el método Singapur es algo que es metódico, ¿no? Todo método tiene como pasos a seguir. Y los maestros a veces no, no tenemos pasos a seguir en, ¿no? Este, cada uno un poco, ¿viste el dicho que dice cada maestro con su librito? Con su librito, sí. Exacto. Entonces, lo que esto hace es ordena y ayuda a que el maestro pueda tener por dónde empezar, por dónde seguir. Y bueno, hay toda una batería de materiales y de actividades para poder seguir adelante con matemática. Y en este caso, del método SOFIA, que ahora Ariel un poco les va a hablar. Ahora hablamos de eso en particular, para entender bien en qué consiste el método SOFIA, entonces. Unas preguntas más bien generales para seguir situando a la fundación. Cuando ustedes dicen, bueno, entramos a o tomamos contacto con determinados colegios que buscan involucrarse con la fundación. Estamos hablando de que de un asesoramiento externo que le dan. ¿En qué consiste el apoyo que da la fundación SOFIA en lo práctico, digamos? Bien, buena pregunta. A ver, nosotros nos gusta, a mí por lo particular, nos gusta decir nuestros colegios, ¿no? De hecho, si vos entrás a la página, dice nuestros colegios porque nos ayuda como a entrar en esa realidad y hacer la propia y ponerte la camiseta. Y bueno, desde lo administrativo se ve todo lo que tiene que ver con los números de cada colegio y se trata de ordenarlos. A veces los colegios, viste que te puede pasar, que a veces no te das cuenta de que estás haciendo agua en determinado, con determinado gasto. Y un ojo externo viene y te dice. Exacto, te pasa en la casa, en la casa de uno, no, pa, mirá, se te está yendo la plata en esto y en verdad, bueno, pa, mirá, ahí hay una persona que está con un rol que, bueno, que de repente podría, esas horas podrían usarse en... Bueno, se trata de ordenar, ¿no? Este, un poco la cancha para que los números cierren a fin de mes, ¿no? Porque de repente tu colegio funciona con un montón de propuestas, pero a fin de mes, o sea, recibís 10 y gastás 12, 15. Entonces, bueno, eso a la larga empieza a ir en detrimento de los colegios. Entonces, se trata de ordenar los números, que la propuesta académica, entonces ahí entra también, después entramos el campo de lo académico y de lo pastoral, lo académico un poco a ver, hacer un poco un diagnóstico de a ver de, bueno, a ver qué saben los chiquilines en algunas áreas que son claves para todo lo demás, ¿no? Y después entra, conjuntamente, lo pastoral, que un poco es la propuesta y el sello que tiene el colegio católico, que, bueno, pues es la identidad de todos estos colegios. Nosotros también, otra de las innovaciones que estamos, en las que estamos entrando, es el aprendizaje basado en proyectos. Tenemos un colegio en el Don Bosco, kilómetro 16, que un poco se está, nos tiramos al agua, por eso nosotros tenemos varios bachilleratos de los colegios, pero no nos tiramos con todo, nos tiramos con este, desde el año pasado, y un poco la propuesta es distinta a lo que uno conoce de lo que es un ciclo básico, ¿no? En verdad, esto es más desde la órbita de U2, pero un poco la idea es que los chiquilines trabajen por proyectos, no las clases compartimentadas de historia, biología, matemática, sino que hay varios profesores en un aula, el aula tiene muchos más chiquilines, porque obviamente se puede acompañar a muchos más chiquilines teniendo dos adultos en el aula, y bueno, un poco la idea es esa, que los chiquilines, a partir de un proyecto, elaboren un montón de actividades y gestionar el conocimiento de forma distinta, ¿no? Nosotros tratamos de que los colegios de fundación sean centros de aprendizaje, ¿no? ¿Y tienen relación entre los colegios? ¿Hay como encuentros donde ponen en común experiencias y intercambian, a ver, vengo aplicando tal método, me da resultado en esto, estoy viendo esto? Sí, exacto. Eso yo creo que es de las cosas más interesantes que a nosotros mismos en el equipo central nos sorprende más, ¿no? O sea, la red que se hace de colegios, o sea, si vos me preguntas rápido qué es la Fundación Sofía, yo te digo, es una red de colegios que trabaja en equipo, ¿no? Entonces, se empieza a generar una red de maestros, porque los maestros se empiezan a conocer, nosotros hacemos formaciones acompañadas por el Centro Sofía, tenemos temáticas, bueno, a mitad de año, a principio de año, en vacaciones de septiembre, tenemos instancias de formación de todos, entonces ahí la gente se conoce, empieza a atender redes, ah, vos también estás en la capacitación del método Singapur, que es una capacitación muy rigurosa porque dura dos años, la gente se empieza a conocer, tenemos grupos de WhatsApp, entonces hoy las redes también te habilitan a que estés más cerca, y después está lo otro de la red que haces con la gente de afuera, ¿no? La Universidad Católica, con, no sé, un montón de fundación telefónica que nos apoya muchísimo, o sea, empezás a tejer redes intra e inter con otras instituciones de afuera, ¿no? Y eso es un crecimiento impresionante. Otra consulta en términos generales, ¿cuál es la relación de estos colegios con la ANEP en particular? Claro, o sea, ¿siguen los programas o habitualmente seguían los programas establecidos por la ANEP? ¿Están habilitados? ¿Cómo es? Sí, a ver, ANEP siempre es el que marca como la línea, ¿verdad? Y bueno, sí, sin duda que uno trata de estar lo más ceñido posible a lo que son los programas, pero bueno, también... Pero permitiendo, pueden, dentro de seguir el programa y los parámetros que establece la ANEP, ustedes utilizan esa flexibilización para ir innovando en estos otros aspectos. O sea, mientras no, o sea, nosotros queremos que los chiquilines sepan, ¿no? Y a veces, respecto al programa quizá de ANEP, sí, nosotros quizá vayamos más por competencias y no tanto por contenidos. El contenido a veces te encasilla un montón, ¿no? Entonces, ¿qué te dice que un chiquilín sepa un contenido y que después no lo puede aplicar en una situación cotidiana? Entonces, bueno, un poco nosotros vamos hacia esas competencias que hacen que los chiquilines puedan vivir en su cotidianeidad poniendo conocimiento en juego en todo lo que es su vida, ¿no? Y no solamente sabiendo cosas más conceptuales. Decíamos, 20 colegios forman parte de la Fundación Sofía hoy. Tienen esas particularidades que quizás no son los colegios más conocidos o más grandes, sino que son más bien instituciones chicas en barrios populares, ¿no? Sí, tenemos algunos colegios, son bastante... A ver, dentro de la zona esos colegios son referencia, ¿no? Por eso da mucha tristeza cuando un colegio eso cierra. Y tenemos algunos colegios bastante grandes. Tenemos el Santo Alisa de Marillá que tiene 400 alumnos. Tenemos el Don Bosco que tiene casi cerca de 500. Tenemos el Santa María de la Ayuda que tiene cerca de 400 alumnos. O sea, tenemos colegios bastante grandes y otros más barriales que tienen entre 130, 160, 200 alumnos. En todos los casos pueden ser ciclo básico, primaria y secundaria. Sí, no todos responden a eso. Hay algunos que tienen solo primaria. Claro. Y hay otros que sí que tienen... Tenemos uno solo que tiene hasta bachillerato. Rosario está así en uno de estos colegios. Concretamente en el María Inmaculada, en Maronias, ¿no, Rosario? ¿Qué es lo que está haciendo? Exactamente. Estoy en el barrio Ituzangó, en realidad. Este barrio que es absolutamente vinculado al hipódromo de Maronias. Y este colegio, se llama María Inmaculada. Es un colegio típicamente de los que estaban denominando colegio de barrio. Está rodeado de estudios. Y el propio local del colegio, que está en la calle Semboa, entre Chapicuy y Guerra, fue una antigua caballeriza. Es decir, un estudo. Que en determinado momento los propietarios se lo donaron a las hermanas domínicas y ellas son las fundadoras de este colegio. Y aquí montaron su casa, está la residencia. Y en las caballerizas, utilizando uno, dos o tres boxes, están los salones de clase, en los cuales se han mantenido hasta las puertas características de los boxes, ¿no? Esa puerta doble en la cual el caballo podía asomar la cabeza si se abría solo la mitad superior. En este caso, la escuela tiene 158 alumnos, de los cuales 44 se quedan hasta las 4 de la tarde y obtienen aquí también el almuerzo. Los otros se van al mediodía, de 8 a 12. Y se imparte educación inicial y educación de primaria, hasta sexto escolar. Es un colegio privado, tiene una cuota módica. Y en el 2016 comenzó a apoyar a esta organización la Fundación Telefónica, que llega con una maleta digital con 30 tablets, proyector, computadora, cargadores y wifi y hasta el técnico coordinador. Es decir, además hay un gran involucramiento del barrio, porque, por ejemplo, esta mañana me encontré que las mamás estaban haciendo panchos y sin podrán imaginar lo que era la recepción de los panchos en cada salón de clases. Entonces, una verdadera fiesta. Y además estuvimos viendo algunas de las aplicaciones del método, de manera entonces que posiblemente quienes estén siguiendo la transmisión puedan compartir esas experiencias. En Perspectiva, periodismo profesional e independiente. Si te parece, Rosario, en un minutito nada más hacemos una breve pausa y volvemos hablando del método en general y concretamente de lo que observaste tú con la aplicación del método SOFIA en este colegio que estás visitando en esta mañana. Perfecto. Siete minutos faltan ahora para las once de la mañana. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos conociendo la Fundación SOFIA, que nuclea a una veintena de colegios católicos de barrios populares y pequeñas localidades del interior del país y que está probando un método innovador para educar en leer y escribir, entre otros aspectos. Estamos aquí en Estudios conversando con Ariel Cuadro, director del Departamento de Neurocognición de la Universidad Católica y con Verónica Trías, licenciada en Ciencias de la Educación y directora pedagógica de la Fundación SOFIA. Bueno, con Verónica recién situábamos a la Fundación en general. Ahora vayamos a esto, a este método que ustedes, con el cual han innovado. Decíamos, este método, el método SOFIA, como lo han denominado, ¿surgió dentro del Centro de Innovación Educativa? A ver, nosotros dentro del equipo central decíamos, dijimos, bueno, si el método Singapur nos viene dando unos resultados favorables, ¿no? Quiere decir que puede ser que esto de que al maestro le demos solucionado un montón de cosas para unos pasos a seguir, esto puede solucionar la enseñanza de la adquisición de la lengua. Entonces dijimos, bueno, llamemos a los que saben. Y bueno, fue ahí que también nosotros tenemos mucha vinculación con la Universidad Católica porque justo el rector, el padre Julio Fernández Techera, fue hasta el año pasado el director ejecutivo de la Fundación. Entonces, bueno, son como instituciones muy hermanas, ¿no? Entonces, bueno, la fluidez de la comunicación es brutal y, bueno, fue como bastante fácil el poder acceder y, bueno... Ahí es que entra Ariel Cuadrado como director del Departamento de Neurocognición de la Universidad Católica. Bueno, y ustedes, en el método SOFIA, aclaremos, es un método especializado o que pone el foco en la lectura y escritura. ¿Cómo lo definirías, Ariel? ¿En qué consiste? A ver, este... Yo diría, es un método muy centrado en lo que es, que era lo que mencionaba, se mencionaba recién, en lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje. Yo creo que en los últimos años se ha dado un cambio importante donde se centra mucho más en qué tiene que aprender el chico más que qué es lo que hay que enseñar. En definitiva, hay que enseñar tratando de entender cómo se aprende. El trabajo nuestro ha sido, siempre fue estudiar más y venimos desde hace más de casi 20 años investigando sobre los temas de aprendizaje de la lectura, tanto a nivel del aprendizaje, digamos, normal de la habilidad lectora como en aquellos casos con dificultades, los casos de los disléxicos y demás. Ese era nuestro campo, digamos. Entonces, con esta mirada de decir cómo se aprende, la pregunta fue siguiente. Entonces, ¿cómo deberíamos enseñar para asegurarnos que haya un aprendizaje adecuado en la lectura? Y sobre todo, cuando uno se da cuenta que la lectura supone ciertos factores o variables que llamamos prelectora, que facilitan la adquisición de la lectura y que eso empieza tempranamente. Al final, la enseñanza de lectura, como se suele decir, es una evolución cultural del lenguaje oral. Entonces, en definitiva, sabemos que esas variables del lenguaje oral tienen una enorme incidencia en el lenguaje escrito. Y si nosotros tempranamente podemos asegurarnos ciertos desempeños a ese nivel, podemos garantizar o podemos facilitar el aprendizaje del lenguaje escrito. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que quisimos fue desarrollar un método, y le llamamos método porque tiene ese componente de sistematización, de secuencia, de modo de enseñar, que facilitara los procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta los procesos mentales que están involucrados en el aprendizaje del lenguaje escrito. El método se basa fundamentalmente en entender cómo la mente aprende a leer y escribir. Y teniendo en cuenta eso, bueno, qué es lo que hay que enseñar y con qué secuencia hay que enseñarlo, con qué progresividad hay que enseñarlo, con qué sistematización hay que enseñarlo, para asegurarnos, al finalizar primer año de escuela, tener las bases, digamos, de lo que es una alfabetización inicial que permita después, con la práctica, con el trabajo en la lectura, facilitar el acceso. Así que ese es el objetivo que nos producimos fue creemos las bases de una alfabetización inicial en función de los procesos mentales que están involucrados, sabiendo cómo funcionan esos procesos a la hora de aprender y leer y escribir. ¿Y eso qué es importante saber de esos procesos mentales que están involucrados? Bueno, una de las cosas que yo decía es, una de las fundamentales es el desarrollo del lenguaje oral. Nosotros sabemos que un buen lenguaje oral es un punto central para garantizar un buen lenguaje escrito, porque eso mismo que digo, tanto desde el punto de vista de la historia de la humanidad, de lo filogenético como de lo ontogenético, el lenguaje escrito, un lenguaje escrito como el nuestro, que es un sistema alfabético, supone un desarrollo del lenguaje oral. ¿Y eso qué significa? Supone manejar la fonología del lenguaje, supone manejar el vocabulario, tener un buen vocabulario, tener una competencia lingüística que me facilite, digamos, el manejo de ese vocabulario. Entonces sabemos que con eso ya tenemos una base importante, entonces debemos asegurarnos un buen manejo de eso. En el caso de la escritura, todo lo que tiene que ver con la coordinación grafomotora y todo lo que tiene que ver, digamos, con el manejo gráfico y el funcionamiento motor. Bueno, eso sabemos que son variables que nosotros llamamos prelectoras o variables emergentes, digamos, lo que tiene que ver después con el aprendizaje de las características de nuestro sistema alfabético, que en definitiva es saber que los sonidos se representan en letras, y entonces tenemos que saber que esa relación sonido-letra es la base de nuestro sistema de aprendizaje a nivel del código escrito. Bueno, esas variables que llamamos prelectoras y que tienen su particularidad como se procesan en el cerebro. El cerebro aprende a hablar con facilidad naturalmente, pero no sabe leer ni escribir, y hay que enseñarle. Y enseñarle al cerebro significa generar circuitos que no tiene. Entonces hay que saber, de algún modo, cómo es que se facilita la adquisición de esos circuitos neuronales que están en la base de lo que va a suponer después el aprendizaje del código escrito. El cerebro tiene enorme potencial, tiene mucha plasticidad, pero también nos pone ciertas condiciones. No se hace de cualquier forma. Bueno, tener un método significa tener una forma de que responda, digamos, a esas características. Eso está un poco detrás del método Sofía. Yo veía, ustedes hablaban de sistematizar y de ordenar. Han hecho manuales, manuales para el docente, y después manuales de ejercicios directamente para los alumnos. Estuve revisando uno, viajes por el mundo. ¿Cómo se organizan? A través de, en algunos casos, de viajes. Ese es el hilo conductor, digamos. Y estamos hablando de un método que se empiece a aplicar, o que debería empezar a aplicarse, entonces, en edades, bien temprano. O sea, nivel 4. Sí, esto está pensado para nivel 4, 5 y primer año de escuela. Entonces, entre 4 y 7 años es lo que está básicamente pensado. Y entonces, lo que nos interesaba era generar eso, desde el punto de vista, digamos, de los contenidos, de las competencias que queríamos desarrollar en aquellos logros que queríamos que los alumnos alcanzaran. La forma de hacerlo... El concepto es competencia, está medido por competencia. Digamos brevemente, ¿en qué consiste el método por competencia? En diferencia de... ¿Cuál es la diferencia con el método por contenido? Que es lo que estamos acostumbrados en lo más clásico de la educación, ¿no? El método por... La competencia, en definitiva, es... Se habla mucho del tema, pero no sé si... No solo es el saber, sino es el saber hacer. Al final es, ¿cuáles son los conocimientos y las habilidades que yo tengo que manejar? E incluso la actitud que tengo que tener frente a eso para poder resolver determinadas situaciones, ser capaz de, en este caso, aprender a leer y escribir. Entonces, está mirado desde el chico qué es lo que tiene que saber hacer y para eso también qué es lo que tiene que saber para poder llevar adelante en forma efectiva, en forma eficiente, en este caso, la habilidad lectora o la habilidad de la escritura. Entonces, más que pensar qué contenidos a trabajar, la pregunta es qué es lo que tiene que saber hacer. Entonces, el enfoque ya no me centro tanto en qué tengo que enseñar. Claro. Desde los contenidos, sino que lo que estoy enfocado es qué es lo que tiene que aprender él. Y, por lo tanto, yo soy un mediador de eso. Es decir, yo soy... ¿Qué es lo que tengo que transmitir y trabajar para que él logre eso? Entonces, yo creo que la mirada es desde el alumno y no desde el quién tiene que decir qué tengo que enseñar o qué tendría que trabajar. Sino que eso será simple medios para asegurarme que tenga ese aprendizaje. Eso es lo que está detrás, digamos, de una mirada por competencia, si se quiere. Perfecto. Después, la otra particularidad, decíamos, tienen materiales. Esto ordena y sistematiza. Exactamente. ¿Cuál es la ventaja de eso, de tener la cancha ordenada para el docente? Yo le decía, los procesos mentales para ir desarrollándose y, en el caso de la lectura, los procesos que requiere el poder tener una lectura precisa, una lectura fluida, una lectura que permita acceder a la palabra escrita en forma automática, de forma de poder... Como digo yo, el niño no tiene que estar pensando en cómo se lee, sino que tiene que estar pensando en lo que lee. Lo otro tiene que ser automático. Pero para que algo se automatice requiere práctica, requiere una cierta secuencia. ¿Por qué? Porque requiere que esos circuitos neuronales se vuelvan ágiles, digamos. Y entonces, eso requiere esa sistematización y ese método. Ahora, ¿cómo hacerlo para que el chico de esto lo pueda vivir también como una instancia de aprendizaje y de disfrute, y que es un componente importante en la lectura? Bueno, desde ahí fue que se pensó que tenía que ser un modelo que tuviera un carácter lúdico, donde se pudiera pensar a nivel de actividades lúdicas, y que a su vez, teniendo en cuenta también la población a la que iba dirigido, permitiera, digamos, crecer en vocabulario y aumentar en perspectiva también del mundo. Y por eso fue que nos planteamos esta visión de viajes. Y dijimos, bueno, un nivel 4, viajes en la historia. Entonces tenemos desde los dinosaurios hasta los ecohéroes, digamos, y que signifique pasar por distintas situaciones que les permita también tener una amplitud mayor del mundo, de lo que ha pasado, de lo que está, y demás. Por otro lado, en 5 nos dijimos, bueno, viajes en familia, viajes con amigos, viajes, y bueno, que eso suponga también, y ahí se toman aspectos de la relación, los vínculos, y llegar a primeros escuelas, viajes en el mundo. Miremos el mundo, miremos otros países, y eso significa ver desde las comidas, desde lo que hacen, o sea... Yo tengo acá un viaje por Canadá, por ejemplo. Exactamente. Entonces ahí desde la bandera de Canadá, qué significa costumbres en Canadá, la alimentación en Canadá, o sea que, entonces, lo que queríamos... Viajamos, el vínculo con quien viajamos. Claro, exactamente. Entonces que suponga también ponerse en situación, una cosa que desde hace muchos años se plantea siempre del aprendizaje en situación, o el aprendizaje situado, es en definitiva poner al chico en situación, y aprovechar la situación como una instancia de aprendizaje. Ahora, eso de algún modo pensado desde ese método sistemático, secuencial, que significa volver sobre las cosas, seguir avanzando, igual que, como decía Brunner, un sistema espiralado, digamos, de aprendizaje, donde uno va, vuelve, retoma, sigue. ¿Por qué? Porque nuestros procesos requieren eso para poder volverse después ágiles, automáticos, y que nos permitan acceder con facilidad a aquello que queremos. Estoy mirando, por ejemplo, en el viaje a Canadá, implica, bueno, el tema embarque, aterrizaje, despegar, descargar, tiempo, valija, arribo, idiomas también. Exactamente. Les permite trabajar inglés, francés, los continentes, América del Norte, geografía, tenés todos los aspectos de bosques, montañas, lagos, volcanes, terremotos, etcétera, ¿no? Clima, vegetación, alimentación, vocabulario amplio, abuelos, nietos, cascadas. Y veía después las actividades, bueno, hay desde cuestiones de unir los puntos que forman la bandera de Canadá, hasta ayudar a recordar un cuento, también utilizan el cuento como vehículo para... Exactamente. Pero por eso los puntos significa también todo lo grafomotor, significa... Claro, ahí está, explícanos. Ahí lo que hemos buscado es que la actividad significa un cruce de estas competencias lingüísticas, por un lado, o sea, mejorar el vocabulario, mejorar el lenguaje, que en definitiva es mejorar nuestro conocimiento del mundo. Uno tiene que tener claro que cuando en definitiva piensa y reflexiona lo que está haciendo es usar vocabulario, porque al final usamos conceptos y el concepto básicamente son lingüísticos. O sea que cada vez que uno crece en vocabulario, crece también en su modo de pensar, digamos, y en su capacidad de pensar, porque tiene más conceptos. Entonces, por un lado, trabajar lo lingüístico, por otro lado, trabajar esto de la coordinación motor, halografomotor, etc. Por otro lado, trabajar también todo lo que tiene que ver con las características propias de nuestra lengua, la fonología, el sonido, que al final es lo que tenemos que después asociar. Nosotros asociamos un sonido a una letra cuando leemos, ¿no? Y a su vez las ensamblamos, para poder decir, mesa, tengo que ensamblar las letras. Entonces, bueno, ¿cómo hacer todo eso en forma integral, en una dinámica lúdica, pero que suponga poner en juego todas esas competencias? Competencias lingüísticas, competencias de escritura, competencias de lectura, competencias que llamamos metalingüísticas, que serían estas fonológicas y morfológicas. ¿Cómo eso todo lo integramos? En un sistema donde en una misma actividad, de un día al otro, vayan de algún modo trabajando. Incluso hemos ido calculando qué proporción de trabajo en cada una de esas competencias, en cada actividad y en cada módulo deberíamos tener, para lograr esa secuencia que suponga en tres años llegar a lo que queremos y tener una buena base en la alfabetización inicial que nos garantice después que con el trabajo y la cuestión diaria permita llegar a buenos desempeños en lectura. Y como característica del método también un componente importante es la evaluación, ¿no? Claro, sí. Nosotros tuvimos la oportunidad, digamos, de que cuando empezamos este proceso, la UNESCO está en un proyecto muy importante de enseñanza inclusiva y de equidad de calidad para el 2030. Entonces, cuando empezamos este proceso, la UNESCO nos pidió, nos llamó, para que hiciéramos, digamos, el marco global de la enseñanza de la lectura que debería tenerse en cuenta a nivel mundial, digamos, para enseñar a leer en los distintos idiomas. Eso nos permitió, sobre todo en tres lenguas, español, inglés y francés. Esto nos permitió... Nosotros veníamos trabajando mucho sobre el proceso de aprendizaje, pero teníamos menos conocimiento sobre los programas de enseñanza, sobre todo en los países que habían hecho cambios a este nivel. Esto nos permitió terminar conociendo más de 70 currículos nacionales de enseñanza a la lectura y escritura a nivel mundial en todos estos niveles. Y tomar todas las experiencias. Y esto nos dio mucha cuestión también de cómo se manejaba en Nueva Zelanda, en Australia, pero cómo se manejaba en Perú, los cambios que había hecho Perú, cómo se manejaba Ecuador, cómo se estaba manejando incluso Paraguay, pero también cómo estaban los países africanos o países asiáticos. Y, bueno, por supuesto, Canadá, los países europeos, Bélgica. Muchos de esos currículos los fuimos viendo y fuimos viendo la estructura y la lógica que tenía. Entonces, como nos coincidieron esas dos cosas, nos permitió también poder volcar mucho de eso y confrontar y ver qué es lo que se venía haciendo con esos modelos, a ver cuánto se ajustaban y demás. Y eso, de algún modo, lo tratamos de recoger, digamos, en la propuesta. Rosario, vos estás allí, dijimos, en el Colegio María Inmaculada. Vamos a ver cómo se adaptó el método SOFIA a un caso concreto. ¿Qué es lo que pudiste ver hoy de mañana cuando estuviste? Va, seguís ahí, pero digo, estuviste recorriendo desde hace rato las distintas clases. Sí, y quería contarte que tuve oportunidad de compartir dos de las aplicaciones. Una para los chicos de cuatro años que están estudiando nada menos que edad media. Entonces, para ello han transformado su pequeño salón con todas las características del preescolar, con las sillitas bajas, los muchos colores, pero además con un castillito armado. Y además tienen colgados todos los que puedan ser los banderines de la edad media. Y hoy habían pintado los escudos que puedan corresponder al escudo protector. Y por supuesto que en base a esa adecuación física, los niños saben ya a los cuatro años más de edad media que yo, te puedo asegurar. Vamos a escuchar cómo sonaba esa clase. En el mar de aventuras sin igual, castillos encantados, en cerros alejados, princesas con firmesas saludan con el padeza. Calles al pano, se vienen acercando. Los de primer año, los de primer año, el método SOFIA se aplica acá, en iniciales hasta primer año. Los de primer año estaban haciendo un viaje por Bateau Bouch, por el Sena, porque el tema es Francia. Y a partir de la visualización de todo lo que tiene que ver con los monumentos que están alrededor del Sena, ellos van interiorizándose y te los nombran con lo más perfecto de los franceses. Lo que estábamos escuchando tiene que ver con una iniciativa de una maestra de cuarto año de escuela, a la cual tienen absoluta libertad, que había optado por que memorizaran los cuatro tipos de ángulos, llano, recto, obtuso y agudo, con una cancioncita, que es la que estábamos escuchando, que además bailan en el patio. Es decir, que aparte de decir... Sí, sí, con coreografía y todo. Claro, con coreografía, por supuesto. Y además me la hicieron especialmente para mí, te advierto, quiero dejar sentado. Y porque eso tiene que ver con que aparte del método Sofía, acá hay una libertad de los maestros, que en base a la propia creatividad de ellos, se está generando una actitud totalmente diferente en la forma de enseñar. Así que eso es en cuanto a lo que tuve oportunidad de ver. Yo supongo que luego les va a interesar el punto de vista de la directora María Elena Arteaga, que me ha acompañado aquí en todo el recorrido, y que por supuesto me puede contar en qué consiste la aplicación del sistema aquí, ¿verdad? Pero ustedes me dirán cuándo. Sí, dale, nomás, los escuchamos. Bien, entonces la propuesta conmigo. María Elena, ¿cómo se aplicó el sistema, el método Sofía a este colegio tan particular como el María Inmaculada, que no conocía? Bueno, buenos días en primer lugar para todos. Un placer recibirlos en el colegio. Bueno, nosotros, por suerte, somos unos de los privilegiados que participamos de esta aplicación, de este plan piloto, dentro de los cinco colegios que en este momento lo está aplicando. Pero seamos justos, porque a medida que ustedes estaban entrevistando a los especialistas, acá María Elena afirmaba y se adelantaba muchas de las respuestas, porque ella fue una de las que justamente perteneció a ese equipo, un equipo fantástico según ella, que fue elaborando la aplicación del método Singapur y Ainda Mais a la realidad nacional. Así que en ese sentido me gustaría que me contaras de experiencias concretas de cómo se aplicó a este colegio singular, en una zona tan singular de Montevideo. Bueno, muchas gracias por esta aclaración. Sí, fue realmente un trabajo muy interesante, porque debo aclarar que no solamente el grupo fantástico de la Universidad Católica, que es el promotor de todo esto, sino que también se invitó a participar a los docentes de nuestros colegios, lo cual eso también colabora y ayuda muchísimo en la aplicación de este método, del cual ellas también fueron partícipes. Y eso es algo muy importante para apropiarse de un método al cual hay que llevar adelante con mucho compromiso. Pero tú además sos autora de cuentos. ¿En qué sentido se involucra el cuento con estos viajes, por ejemplo, para la educación inicial? Bueno, estos viajes que han sido el hilo conductor de este gran viaje que es el mundo del lenguaje oral y escrito, que ha sido plasmado de una forma fantástica, como lo explicó recién Ariel, en estas tres ramas, lo que tratamos fue de concretar todo este vocabulario, el cual había que reafirmar, afirmar y trabajar, a través de historias, de historias sencillas. Que tienen que leer. Que hay que, bueno, en principio leídas por los maestros o por supuesto que después leídos por ellos, pero justamente para que sintetizaran este vocabulario que se tiene que reafirmar y que se tiene que trabajar a través de una historia. Esas historias, por supuesto, que ambientadas en estos lugares, ya sean países, situaciones, situaciones familiares, o como vimos en el caso de nivel 4, con viajes en el tiempo, dando justamente como un broche de cierre a cada uno de estos viajes. Así que sí, ha sido toda una gran aventura para todos. Bueno, no sé si quieren alguna explicación más, pero... Capaz que algún ejemplo más concreto para seguir bajando a tierra el método SOFIA, que capaz que María Elena nos pueda contar, no sé, un poco más de las actividades que desarrollan en un día a día, ¿no? Sí, claro. Como bien dijo Ariel, en este sistema espiralado, en el cual nosotros todos los días volvemos a ese vocabulario o volvemos a esas palabras para nuevamente reforzar y seguir y continuar y avanzar en otras, hace justamente que los chicos no solamente amplíen el vocabulario, porque obviamente ven otras realidades, sino que en estos manuales, que ustedes tal vez tengan uno allí, podrán ver que se abarca todos los aspectos, no solamente lo que es fonológico, sino que también lo gráfico. Entonces estamos haciendo paralelamente todo este reforzamiento diario de lo gráfico y de lo fonológico, que es lo que justamente nosotros necesitamos tanto y sobre todo en determinados contextos. Pero tú me contabas, por ejemplo, que estos chicos prácticamente no salen de este barrio y que hacerlos viajar por el Siena en Francia es también ampliarles el horizonte, es otra aplicación. Sin duda, sin duda que fue uno de los motivos justamente del pensar en esto, en sacar de este pequeño mundo en el cual están inmersos, sin límites, de por qué no ellos también ubicarse en esos lugares. Por lo tanto, para nosotros este método no es solamente un disparador desde el punto de vista geográfico, histórico, sino que también en esto de la aplicación concreta, a lo cual se refería la periodista, en este reforzamiento fonológico, más allá de lo visual y gráfico, diario, que es lo que hace un poco la explicación previa que hizo Ariel, de todo lo que nosotros nos referimos a las competencias. Nosotros necesitamos este reforzamiento permanentemente y en forma paralela. Por eso es lo del método, porque tiene que tener una continuidad y un seguimiento diario. Como verán, están escuchando de fondo lo que es el griterío, porque acá estamos en pleno recreo. Ah, yo cálculo eso. Pero es decir, que estamos haciendo periodismo, ¿verdad? No hay ninguna duda. Estoy en medio del recreo. Por más que nos hemos instalado en uno de los boxes, Xboxes, se nos abrió la puerta a la parte de la mitad hacia arriba y entró el escándalo divertidísimo de los chiquitos disfrutando de este fenomenal patio por el cual se ingresa a este colegio de María Inmaculada. Gracias, Rosario. Gracias. Ahora volvemos ahí con algún otro aporte que nos puedas hacer. Pero les consulto a Verónica y a Ariel. ¿Cómo han tomado los docentes, concretamente, la llegada del método y el tener que meterse a aprender y tener especificaciones, especificidades del método SOFIA, concretamente? Sí, bueno, a ver, al principio cuando les hicimos la invitación, el año pasado, un poco cuando les contamos, primero nosotros tuvimos que seleccionar qué colegios iban a estar, y bueno, después hablamos con los maestros a ver si estaban de acuerdo en embarcarse en esto. Y bueno, al principio, bueno, con un poco de timidez también, porque, bueno, trabajar también en red para un trabajo que va a ser para todos, bueno, te llena como responsabilidad también, ¿no? Pero bueno, yo creo que se ha logrado amalgamar con el equipo de la Universidad Católica y estas maestras que, bueno, justo el lunes ahora tenemos reunión. Y bueno, yo creo que lo vienen tomando de una forma súper natural, porque, bueno, son parte, entonces eso te ayuda un poco también a la apropiación, como decía María Elena. Sí, hubo, yo creo, dos decisiones que han sido muy importantes, una de las señoras María Elena, fue el equipo que se formó para poderlo desarrollar, que tenía esos dos componentes, desde maestros y los que estuvieran trabajando en el aula y supieran lo que es el trabajo directo con los chicos y en lo que es su formación pedagógica, y por otro lado lo que fue el tema más vinculado a lo que era la universidad y los que veníamos trabajando más, si se quiere, o sea, fue un buen trabajo de esa relación entre lo académico y la transferencia a la práctica educativa. Entonces, se formó un equipo formado por maestros, psicopedagogos, psicólogos, psicomotricistas, neuropsicólogos, o sea que fue un equipo amplio, digamos, que permitiera tener fonaudiólogos, que pudiera tener una visión amplia sobre los distintos procesos que estaban involucrados. Y por otro lado fue la tomar la decisión de decir, bueno, algo que a veces en educación no es tan frecuente, fue antes de ampliar esto y a decir esto va a ser para todos, tenemos que probar cómo funciona y hacer todos los ajustes para garantizarnos que lo que estamos después presentando realmente tenemos datos para decir está funcionando. Muchas veces tenemos la práctica de hacer cambios y no de evaluar demasiado los resultados de esos cambios, entonces nos interesó eso. Por eso este año, y en eso los principales protagonistas son los maestros, porque al final era llevar esto y decir, bueno, háganlo funcionar, díganos que sí, les pedimos incluso a cada actividad le pusimos una evaluación para que digan cómo funcionó, qué no funcionó, qué hicimos mal. Bueno, ahora estamos recogiendo todo eso y estamos haciendo una versión ajustada en función de esa evaluación para que el próximo año ya podamos decir, bueno, ya tenemos elementos que nos permiten garantizar de que esto funciona y en lo que no funciona, ajustarlo, cambiarlo o sacarlo. Acá yo estoy viendo en el módulo este de Canadá, concretamente que es el que accedí, dice, ayudando a mejorar las actividades, y esto es lo que se le pregunta al docente, ¿la actividad se ajustó al tiempo previsto? ¿La actividad se correspondía con los objetivos propuestos? ¿El material de trabajo del aula resultó adecuado para los objetivos propuestos? ¿El material de trabajo del niño resultó adecuado para el trabajo propuesto? ¿La pauta de la actividad para el docente resulta adecuada? ¿Los alumnos en general se mostraron motivados con la actividad? Bueno, y ahí les piden, si no, también comentarios o sugerencias generales. Eso se hizo para cada actividad, para cada nivel, entonces nosotros estamos recogiendo eso y en función de eso haciendo el ajuste de la actividad, pero viéndola desde lo que lo funcionó, no funcionó y cómo salió, digamos. Y en ese sentido me parece interesante porque está eso también de que el docente a veces dice, bueno, pero ahí están los académicos planteando cosas, ¿no? Y el trabajo en equipo en ese sentido funcionó mejor. Este año los protagonistas son los maestros, porque al final son ellos los que están haciendo esto y son al final los que nos pueden terminar diciendo esto sí, esto no, cómo hacerlo, esto no está funcionando. Hay actividades que nos dijeron son muy largas, tenemos que acortarlas, lleva demasiado tiempo, podemos hacerlas dos veces, no da para hacerlas en cuatro días, en una semana de cuatro veces hay que poner más. Eso es lo que nos están diciendo los maestros, que son los que realmente están sabiendo cómo manejar esto, digamos. ¿Y cómo están funcionando los maestros como agentes de contagio de lo que pueden ser estas innovaciones educativas y con este método en particular? En lo que es afuera de la Fundación Sofía, ¿no? Bien. A ver, de momento ellos te manifiestan que esto está buenísimo porque nadie sale de formación docente con mucha idea de cómo introducir a los chicos en lo que es el aprendizaje, la lectura y la escritura. Es súper difícil. Entonces ya tener algo como para por dónde caminar, porque también lo que permite el método también es la flexibilidad de poder ampliar en otros aspectos. O sea, el método ofrece X, pero vos a ese X le podés agregar un montón de cosas. Entonces a ellos se los ve súper contentos. Habrá que ver a fin de año un poco también en la emisión de resultados, de bueno, de ver si fue efectivo, ¿no? Bueno, eso será en otro momento del año. Si bien se vienen haciendo evaluaciones, bueno, de ver un poco, a ver, el sentir general a la luz de un año transcurrido. Un poco también la idea nuestra es comenzar con los años con 4, 5 y primero, pero la idea también es continuarlo toda primaria, ¿no? O sea, que tenga una continuidad también en el tiempo. O sea, nos cruzaremos en otro momento con el equipo de la Católica a pensar de acá a sexto escuela. Porque ahí tienen una conexión importante, ¿no? Bueno, también ese es un aspecto que no comentamos capaz del método como tal, que es la unión o la sinergia entre ciclo inicial y primaria, ¿no? Que a veces se ve como algo aislado y cortado, ¿no? Exacto. Exacto. Exactamente. O sea, la etapa inicial es vital en la vida de una persona, ¿no? De eso Ariel sabe, puede hablar toda la mañana. Pero yo creo que si hacemos énfasis en lo que son los años iniciales, todo lo que viene después se ve sumamente favorecido. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Decían, es un método experimental que están empezando a trabajar, están evaluando. Pero, ¿cómo sigue? ¿Cuál es la idea? ¿Que el año que viene pase a estar en todos los colegios de la Fundación Sofía? ¿Y después hay chances de que salga de la Fundación Sofía? Qué buena pregunta. En principio la idea es que esté en todos los colegios de la Fundación que se sientan comprometidos a llevarlo a cabo. Porque implica un acompañamiento primero de la dirección y después, bueno, de que los maestros se sientan afines a poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, también esto lo estamos, lo vamos puliendo. Entonces, quizá el año que viene sea otro mojón como para, bueno, siempre va a estar en revisión hasta que, digamos, bueno, acá sí lo podemos compartir. La idea sí es que no sea solo de la Fundación Sofía, pero bueno, sí que se sepa que en nuestros colegios se está haciendo esto. La idea es que pueda compartirse también a la educación, sin duda, como todo aporte. Sí, nosotros hemos estado muy preocupados y les hemos insistido mucho a ellos de que queremos estar seguros de que dan resultados. O sea que, por eso decía, a veces a menos a menos nos ha preocupado mucho esas cuestiones de hacer, pero al final no evaluar si funciona o no. Y así es como a veces se van cambiando las cosas sin demasiado. Entonces decíamos, bueno, si esto lo vamos a hacer, tenemos que tener resultados. Hemos venido haciendo evaluaciones, hicimos una hora a hora, vamos a hacer otra fin de año. Estamos comparando colegios que tienen el método con los colegios que no tienen el método, viendo a ver diferencias o no, en qué se dan esas diferencias, qué cosas se han logrado y qué cosas no. De forma tal de que esperamos tener a fin de año ya un método bastante más afinado y ajustado, sobre todo porque hemos tenido la riqueza de la práctica y de saber lo que los maestros han visto y han podido ayudarnos a revisar y a mejorar. Y eso nos permite ya tener mejores condiciones para una segunda tanda, digamos, más amplia. Pero, por supuesto, esto cuanto más valor y uso se le dé, es lo que va a ser más rico, digamos, de la experiencia. Rosario, para cerrar, tus comentarios desde allá, desde el Colegio María Inmaculada. No sé si seguís con María Elena Arteaga, con la directora. Sí, exactamente. Creo que no quiero adelantarles, yo no quiero evaluar nada, además en plenos procesos. Pero hay aspectos que no puedo dejar de mencionar. En primer lugar, esta es una escuela que está dentro de un contexto que todos sabemos no es el más fácil, es la zona del barrio Ituzahingó. Pero, sin embargo, en el colegio que está totalmente aislado, con un muro y los niños jugando con la absoluta seguridad, lo que se respira es alegría y compromiso. Alegría porque los niños están realmente disfrutando de lo que están aprendiendo. Y compromiso porque hasta la última de las maestras está encantada, ya te digo, de la que puso la coreografía para los ángulos, hasta la que está haciéndolos viajar por Francia. La que sea, aquí hay un verdadero compromiso que obviamente empieza con el de María Elena Arteaga, la directora, que tiene un entusiasmo muy contagioso. Así que no podía dejar de mencionarlo, aquí se respira alegría. Y ya con eso a mí me alcanza. Bueno, Ariel Cuadro, director del Departamento de Neurocognición de la Universidad Católica, uno de los creadores del método SOFIA. Verónica Trías, licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Evaluación de Sistemas Educativos y directora pedagógica de la Fundación SOFIA. Y María Elena Arteaga, directora del Colegio María Inmaculada, que también colabora técnicamente con el proyecto, como autora, por ejemplo, como escuchábamos que decía Rosario, de los cuentos. Gracias a los tres, gracias por permitirnos conocer esta experiencia. Y bueno, seguiremos conversando y seguiremos viendo a ver entonces qué resultado les da. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.